Hola amigos, feliz día del Padre para todos los padres del mundo, de mis amigos, de todos, que Dios los bendiga, los proteja, de todo. Les deseo muchas felicidades a todos. Espero lo pasen bien con los hijos, la familia. Pues miren, yo aquí me vine a acostar al sillo. Miren qué lindo está el tío. Miren, está súper bonito, amigas. Pues yo aquí me vine a recostar, son las nueve apenas. No quiero levantarme. Me vine para acá a recibir esa hermosa claridad. Miren, miren. Así que, aquí estoy saludando a los amigas. Miren, deseándoles lo mejor a los padres. Miren. Y yo desde acá le mando también un fuerte abrazo, beso a mi papá hasta el cielo. Pero, vean. Lo quiero mucho y, vean. Siempre lo recortamos. Miren este pelo como se me hizo, amigas. Ya no es un colocho. Ya, no sé, ya me están fregando. Pero bueno, así que este, aquí estamos, amigos. Ahí van a disculpar que no les pude hacer video. Me he podido hacerles video, pero he estado ocupada. Buscando casa, como siempre. Y también, este, quería contarles, pues, he tenido una semana bien bonita, gracias a Dios. Hemos estado bien de salud todos. Le hemos pasado bien, gracias a Dios, gracias a nuestro Padre Celestial. Y, pues, yo dije, lo voy a saludar a todos ustedes, deseándoles lo mejor. Y, pues, más tarde me levanto. Me voy a ponerse limpieza. Ustedes van a ver. Pero voy a grabar en la cámara, porque mi teléfono está descargando. Mira, mira, así que este día yo me voy a mostrar lo que voy a hacer. Tengo que hacer un montón de cosas, amigo. Aprovechar este lindo día, miren. Oh, ¿saben lo que me voy a levantar a hacer ahorita, quizás? Abarrar allá afuera otra vez, amiga. Está todo sucio centrado. Mira. Pero, este, no lo voy a poder grabar, porque está muy fuerte el sol. Y no da mucho la batería. Mira. Así que, bueno, pues, amiga, le voy a ir dejando. Me voy a ir levantando a ponerme las pilas. Ir a hacer limpieza afuera. Y después le voy a hacer el video de la limpieza de adentro de mi casita. Mira. Y si llego a grabarles afuera, pues, vamos a grabar. Mira. Así que, que Dios me los bendiga, me los proteja. Se me cuidan y pasan un feliz día. Hasta pronto, amigos. Que Dios me los bendiga. Y me los proteja. Bye, bye. Feliz viernes 17 de junio. A disfrutar el viernes. Hasta pronto, amigos. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!